en manos de la corte la corte constitucional tiene la última palabra sobre la emergencia económica para la guajira editorial el colombiano en medio del panorama político tan convulsionado se conocieron los decretos de la primera emergencia económica que declaró hace un mes el presidente gustavo petro para ayudar a los habitantes de la guajira a afrontar el fenómeno del niño y hay de todo como en botica son los secretos con los cuales el gobierno le quiere hacer frente a los graves problemas económicos y sociales que por décadas afronta uno de los departamentos más pobres del país con una de las más bajas coberturas en servicios públicos y donde la corrupción y sobre todo la falta de institucionalidad está la orden del día la guajira llama a ser el epicentro y las energías renovables no convencionales especialmente la eólica y solar es uno de los departamentos que se puede ver más afectado por el fenómeno climatológico de el niño caracterizado por las altas temperaturas y sequías la población guayú en la alta guajira sería la más afectada teniendo en cuenta que el ideal prevé que las lluvias podrían disminuir hasta el 60 por ciento a finales del año tras la expedición de los decretos la corte constitucional tendrá la última palabra sobre la pertinencia de la declaratoria de este estado de sección al que los gobiernos recurren en casos de situaciones imprevistas como la atención de la pandemia del kobe 19 hace tres años durante la administración duque en los ocho años de gobierno del presidente santos se decretaron tres emergencias por la fuerte ola invernal que causó estragos en la infraestructura del país la crisis migratoria de venezolanos y la avalancha en mocoa putumayo la corte deberá estudiar si había hechos sobrevinientes que obligaran al gobierno a recurrir a la emergencia o los efectos del niño se podrían prevenir con decretos ordinarios el hecho por ejemplo de que la presidencia se haya podido tomar un mes para admitir los decretos puede ser un argumento en contra del sentido de urgencias de esta declaratoria de emergencia asimismo la corte tendrá que pronunciarse sobre cada una de las medidas que son muy variadas y que si bien unas tienen relación con la emergencia otras lucen un poco forzadas uno de los primeros decretos es el relacionado con la creación de un instituto para la gestión del agua del guajira con el fin de facilitar el acceso hasta el líquido vital a los habitantes de un departamento donde este servicio llega a menos del 40 por ciento de la población se faculta al ministerio de vivienda para realizar contrataciones directas para garantizar el acceso al agua y saneamiento básico para incentivar el turismo se eliminará el cobro de la tarifa del IVA al 19 por ciento en los servicios hoteleros y alojamientos hasta 2030 y para aumentar la cobertura del servicio de energía eléctrica se cobrará a los usuarios de todo el país una sobretasa de mil pesos para los estratos 4 5 y 6 y es 5 mil pesos para comercio e industria un decreto que ha causado polémica es el que establece que el agua gira es una zona de protección especial del agua argumento bajo el cual el gobierno prohíbe la prórroga de los contratos mineros actuales y el desarrollo de nuevas actividades de exploración y explotación de carbón que puedan amenazar los acuíferos de la región lo cual deja un gran interrogante sobre el futuro del cerrejón la mina de carbón que más recursos le ha dejado al departamento y que representa casi la mitad de su producción de bienes y servicios asimismo queda la duda en torno a cómo se van a reemplazar los millonarios recursos que ha girado el cerrejón por la extracción de 23 millones de toneladas de mineral al año en 20 años la minera ha girado por regalías e impuestos de renta más de 20 billones de pesos que no se sabe a dónde han ido a parar mientras tanto los famosos proyectos solares y eólicos de los que tanto se habla siguen varados la declaratoria de emergencia se puede ver como una gran oportunidad para que el agua gira por fin comienza a superar su pobreza endémica y para que el país vuelva los ojos a una región olvidada por el estado pero por otro lado podríamos estar también ante una nueva frustración no sólo porque no parece estar lo suficientemente sustentada la emergencia para que la corte la pruebe entre otras cosas porque son problemas de siempre sin embargo no sería extraño que los magistrados terminen dándole algún tipo de aval para evitarse señalados por el mandatario como quienes impidieron el cambio en la guajira también pueden actuar en contra el contexto de corrupción de varios de sus dirigentes entre ellos muchos mandatarios locales que hoy están todas las rejas y el hecho que se trata de una región en la que se ha demostrado una inmensa dificultad de construir vías para el progreso o proyectos de energías limpias por eso mientras no se controle la voracidad de los corruptos o se creen condiciones para que los recursos se puedan invertir de manera eficiente cualquier gestión que se haga podría quedar en el aire con o sin emergencia económica